Después de ver este resumen, nos conectamos a esta hora en vivo y en directo con Washington D.C. Allí saludamos a esta hora al director para las Américas de la organización Human Rights Watch, José Miguel Vivanco. Buenas tardes y gracias por estar conectado con nosotros vía telefónica. Le pregunto inmediatamente, ¿dónde está el panorama de la comunidad internacional luego de ver este informe del 2014, donde establecen la violencia que se ha generado en Siria? Buenas tardes. Muy buenas tardes. La situación en Siria es cada vez más apremiante. Es quizás una situación, yo diría, desesperada. Son ciertos miles los refugiados que no tienen hoy día mayor protección porque el gobierno sirio, la dictadura de Assad, no permite el ingreso de agencias humanitarias para poder apoyar a los miles y miles de refugiados de ese conflicto armado. Pero no solo eso, también está el flujo de armas de todo tipo que permiten que tanto el ejército sirio como los rebeldes, que ambos están cometiendo violaciones a los derechos fundamentales, atrocidades, tanto rebeldes como agentes del Estado, cuenten con ilimitados recursos bélicos para poder seguir operando. Por eso, se han formulado propuestas como, por ejemplo, un embargo de armas a Siria, pero a favor de la comunidad internacional no ha respondido. Señor Vivanco, pero en el marco de esto que usted me está diciendo y el papel de la comunidad internacional en el informe de este año, ustedes no son muy optimistas con respecto a la reunión que se va a realizar esta semana en Ginebra. ¿Por qué no hay optimismo en esa reunión? ¿No se puede llegar a un diálogo en Siria? Señor Vivanco, le escucho. Estamos esperanzados en el diálogo. Creemos que es una excelente oportunidad para presentar un plan concreto que permita poner fin, colocar fin a ese conflicto armado. Sin embargo, todo indica que lamentablemente, debido a la magnitud de este conflicto, que se ha transformado ya en un conflicto de tipo regional, con intereses directos de Irán, de Arabia Saudita, y las posiciones normalmente tan obstruccionistas del gobierno ruso, vemos que por ahora el tema humanitario es urgente, como la atención a refugiados, el embargo de armas, e incluso el que la Corte Penal Internacional empieza a conocer del caso Sirio, se ven como metas muy lejanas. Sí, señor Vivanco, ahora vámonos hacia Europa. Estamos viendo que en el informe de este año se habla de cierta discriminación en cuanto a los refugiados, pero también tenemos el panorama que se presentó durante el 2013, que fue la inmigración ilegal, y no en vano se presentaron accidentes como los distintos barcos que llegaban a las costas italianas. ¿Cuál es la perspectiva de Human Rights Watch en torno a este tema? La perspectiva nuestra es que la Unión Europea tiene en el papel unas políticas, yo diría que en planes, modelos, a nivel mundial, frente al tema del refugio, frente al tema de las minorías, debe hacer muchos, digamos, esfuerzos mucho más serios para asegurarse que estos compromisos y estas políticas sean realmente respetadas cuando se presentan estas emergencias. Hay realmente demasiadas evidencias de discriminación y de falta de apoyos a aquellos que desesperadamente buscan un refugio en la Unión Europea. Y hay reiteradas denuncias y estudios, informes que nosotros seguimos elaborando que demuestran que las políticas adoptadas no están siendo debidamente implementadas en los hechos y que subsisten, lamentablemente, algunas actitudes que podríamos calificar como racistas en algunos de los países de la Unión Europea. Vámonos hacia América, específicamente. Vamos a iniciar este pedazo de la entrevista en Estados Unidos. Ustedes dicen que el presidente Barack Obama no fue lo suficientemente fuerte en cuanto a las sanciones y el tema del espionaje. ¿Qué más había que hacer o qué más se puede hacer para controlar este tipo de programas? Mire, el presidente Obama ha iniciado un debate importante. Creo que hay que felicitar al gobierno del presidente Obama por intentar legislar y debatir sobre un tema que llorábamos, que lo conocimos gracias a las denuncias de Snowden. Pero creo que se ha quedado corto el presidente Obama porque lo que anunció el viernes pasado permite que los hechos en la práctica sigan presentando las mismas metodologías que consisten en la recolección masiva e indiscriminada. de información por parte de las agencias de inteligencia norteamericanas, tanto frente a ciudadanos americanos como extranjeros, invadiendo la privacidad y la libertad de expresión de todos, y que exista un control judicial estricto que permita impedir que se sigan cometiendo abusos. Eso nos parece que es excepcionante que el presidente Obama no haya intentado abordar el tema de fondo. Creemos que la oportunidad en el Congreso, y ojalá el Congreso americano, logre desarrollar unos parámetros mucho más estrictos para evitar abusos por parte de las agencias de inteligencia. Habrá que esperar si esas medidas más estrictas son implementadas por parte del gobierno de Barack Obama. Ahora nos seguimos viniendo más abajo en América, nos venimos hacia América del Sur y vamos a tocar puntualmente el tema de Colombia y Venezuela. Iniciando por la parte que le corresponde a Colombia, mucho se ha dicho acá en los medios locales que Colombia no salió muy bien parada en este informe del 2014. Se habla de que no se ha preocupado Colombia por respetar los derechos humanos. ¿Por qué ustedes dicen eso? El gobierno de Colombia, el gobierno actual de Presidente Santos, tiene una actitud y unas posiciones y un diálogo frente a la sociedad civil muy superior de lo que fue el gobierno de Uribe. Y no solo eso, recuerde usted que el gobierno de Uribe tuvo plagados de escándalos, de falsos positivos, asesinatos a franquicias de inocentes que eran pasados por combatientes, y también las chuzadas telefónicas, las interceptaciones. En fin, el fenómeno de la paracolítica. Son hechos que felizmente han estado ausentes, la gran mayoría de ellos, durante el gobierno del presidente Santos. Sin embargo, el presidente Santos ha promovido un par de reformas constitucionales que nos parecen que retroceden en materia de derechos humanos. Una, para avanzar o poder en las negociaciones de paz con la FAC, que se llama el Banco Jurídico para la Paz, y los hechos ofrecen impunidad frente a las peores duraciones agrícolas. Y el otro es la ampliación del fuero militar, para ofrecerles a los militares mayor impunidad frente a delitos atroces, incluyendo el riesgo de que los casos de falsos positivos sean trasladados al fuero militar. Estas dos iniciativas, especialmente la del fuero militar, han sido objetadas por razones, pero objetadas del todo, por parte de la Corte Constitucional, lo cual es un hito positivo. Y en el caso de la ley del marco jurídico para la paz, ha sido objetada por la Corte, en el sentido de que no se puede permitir la suspensión tal de pena para los máximos responsables de delitos atroces. Me voy a detener a partes específicas del informe, donde ustedes citan textualmente. Si bien el gobierno del presidente Juan Manuel Santos ha repudiado insistentemente las amenazas y ataques contra defensores de derechos humanos, son muy pocos los casos en que los responsables de estos actos son llevados ante la justicia. Y además, dice un poco más adelante, el gobierno de Santos ha adoptado diversas medidas que frustran la posibilidad de rendición de cuentas por violaciones de derechos humanos. ¿Cuáles son esas medidas, además del marco jurídico para la paz y de estas leyes que han sido aprobadas en el gobierno del presidente Santos, que ustedes consideran deben ser aplicadas? ¿Cuáles sí permitirían que se rindan de cuentas por esas violaciones de los derechos humanos? Bueno, desde luego el marco jurídico para la paz es una reforma constitucional que contempla la posibilidad de impunidad total frente a los autores de hechos atroces, de crímenes de la humanidad y de crímenes de guerra. Y ese beneficio se extendería no solo a los guerrilleros de la FARC, sino también a paramilitares y agentes del Estado, es decir, oficiales del Ejército que hayan sido condenados por graves violaciones a los derechos humanos. Eso nos parece de la mayor gravedad. El otro hecho es que la presión, como le decía, del Fuerro Militar, que permite que violaciones a derechos fundamentales sean conocidas por el Fuerro Militar. Cuando las rimas de fuego en Colombia han sido durante muchos años ya, muchos años, decididas por la Corte Constitucional, que cada vez que se producen violaciones a derechos humanos por parte de funcionarios públicos, por parte de agentes del Ejército o de la Policía, esos hechos son debidamente investigados por la justicia ordinaria y no por el Fuerro Militar. Bien, de esas reacciones vamos a tener detalles en la emisión nacional, porque ya se han generado, señor Vivanco, algunas reacciones, incluso acá en Colombia, de autoridades que muestran su parecer en torno a este informe del año 2014. Vamos a cerrar esta entrevista con Venezuela. En el informe ustedes establecen la crisis, si se quiere, política que está viviendo Venezuela y los constantes ataques que existen tanto en la oposición como en el gobierno. ¿Cuál es el panorama que ustedes observan allí en Venezuela, también en torno a los derechos humanos? Es una cada vez más fuerte concentración de poder. Hoy no subsiste en Venezuela ninguna institución democrática capaz de controlar el ejercicio del poder por parte del Ejecutivo. Además, el Ejecutivo hoy día gobierna por decreto gracias a la ley habilitante, pero la Suprema Corte está totalmente domesticada y controlada por el poder Ejecutivo y se dedica fundamentalmente a convalidar las necesidades políticas del gobierno del presidente Maduro, tal como lo hizo en el pasado, pero también con el gobierno del presidente Chávez. Y por otro lado, los espacios se siguen cerrando hacia la sociedad civil y hacia el periodismo independiente. Hoy día prácticamente no subsisten radios o canales de televisión que puedan ejercer un periodismo independiente del actual gobierno. En definitiva, creemos que el caso de Venezuela es hoy día más que nunca una situación donde hay una fachada democrática, una democracia ficticia, y un gobierno que cree que por haber ganado las últimas elecciones de acuerdo al Tribunal Electoral tiene el derecho a avasallar a la oposición, a la sociedad civil, a los medios, y no gobierna ni ejerce el poder en términos democráticos. Pero, ¿cómo observan ustedes ese último acercamiento que ha habido entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición? Ya se convocó a diversas reuniones, a los recién electos alcaldes, a los actuales gobernadores, tanto de oposición como de gobierno, y la semana pasada se pudo ver al líder de la oposición, Enrique Capriles, sentado con uno de los ministros, si se quiere, trabajando de una u otra forma conjuntamente. ¿No es para ustedes una buena señal estas reuniones? Sí, mire, nuestros análisis no están cerrados a los diálogos políticos, sino que están centrados en... y se está dividiendo, fortaleciendo el Estado de Derecho. Y hasta ahora, si uno examina, por ejemplo, la conducta de la Fiscalía, de la Defensoría, de los tribunales de justicia en particular de la Suprema Corte, usted no va a encontrar en Venezuela ninguna instancia democrática que sea capaz de ejercer un contrapeso al Ejecutivo. Y usted observa el récord de esta entidad llamada CONAREN, que es aquella que vigila a los medios audiovisuales, a la radio y la televisión, y cuyos miembros son todos elegidos por el gobierno y pueden ser destituidos también por el gobierno actual. Y usted ve más como esa instancia simple, coartando la libertad de expresión, y realmente la actitud del gobierno en esta materia nos parece que refleja una actitud más bien autocrática y no democrática. Señor Vivanco, ya para finalizar, usted como miembro de esta organización Human Rights Watch, probablemente recibirán, a propósito de este informe 2014, muchas críticas y quizás muchas reacciones que no a todo el mundo le gustarán. Pero como Human Rights Watch, ¿cuál es el llamado a los gobiernos, a los distintos líderes políticos que deben velar por la seguridad de sus ciudadanos y velar por el respeto de los derechos humanos en las distintas circunstancias, no solo que se presentan en Europa, en Siria, que es uno de los más mencionados en este informe, sino también en el caso de Colombia, Venezuela, y otros países como el caso de México, que ahorita se está viendo un crecimiento de esos llamados grupos de autodefensas? Señor, nuestra tarea es ingrata, porque nuestra misión es colocar el punto en la llaga, es decir, señalar dónde se están produciendo los problemas más serios, en qué países, independientemente de las ideologías, independientemente de las simpatías o cuantitudías, objetivamente aplicar estándares universales a conflictos armados en cualquier región del mundo o a situaciones incluso de normalidad institucional, pero donde se registran serios retrocesos o amenazas a la vigencia de los fundamentales. Y eso a veces se ha recibido de buenas maneras y de buen grado por algunos gobernantes que están dispuestos a hacer reformas. Pero también, como se dice, muchas veces son recibidos con calificaciones y así, porque los gobernantes les molestan, es decir, así no están dispuestos a abrir una crítica objetiva, y prefieren simplemente plagos o los parlados. Así es, en muchas ocasiones esto está visto como críticas constructivas que hace la organización Human Rights Watch a todos los gobiernos a nivel mundial y que refleja de una u otra forma lo que está ocurriendo en el mundo en cuanto al tema de los derechos humanos. Agradecemos al señor José Miguel Vivanco por haber estado conectados con nosotros aquí en Cable Noticias en Colombia y habernos dado esta explicación y ampliación de lo que está sucediendo con este informe que entregan. Fue entregado a la madrugada de hoy desde Berlín, en Alemania, que encierra todas las panorámicas a nivel mundial. De esta manera llegamos al final de Conexión Mundial en la tarde de hoy. Vamos a continuación ahora con la edición de Cable Noticias a las 3, con la ampliación de las noticias nacionales. Que estén bien.